Antes de empezar el vídeo de hoy, que sepáis que tenéis abajo en la descripción la mejor página de material deportivo Tanto camisetas como pantalones de todos los equipos que queráis chicos Tienen ofertas especiales cada día con pedazo de ofertas, camisetas por 9€ incluso Impresionante las ofertas que hace esta página, además es una calidad buenísima También tenéis vuestras selecciones favoritas, selecciones nacionales, casi todas las que podéis desear chicos Y además si hacéis una compra superior a 30€ y ponéis el código MAVERICK Os darán un cupón descuento de 10€ chicos, así que ya sabéis, no podéis aprovecharlo Link en la descripción Hey buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Maverick y estamos aquí a un nuevo episodio del modo carrera con Alien Man chicos Bienvenidos un día más Y antes de empezar el vídeo de hoy, como habréis visto supongo, la miniatura ha cambiado ¿no? Pues porque Álvaro, que ya sabéis que es mi jefe de X por así decirlo, siempre me está haciendo miniaturas Y me está ayudando con, pues bueno, con algunas cosas que le voy pidiendo Pues me ha hecho una miniatura nueva para el Milan Y me pidió que por favor, pues votaseis que miniatura de las dos os gusta más Si la que teníamos antes de esta o la que he puesto en el vídeo de hoy Así que como veréis arriba a la derecha del vídeo Os pondré una tarjetita ¿vale? De esas que sale así como un interrogante en blanco Y pues clicáis ahí y podéis votar si os gusta más esta miniatura nueva o la antigua Y pues depende de lo que salga, pues obviamente pues Básicamente pues utilizaré la otra o utilizaré esta nueva que me ha hecho el bueno de Álvaro Que desde aquí le mando un saludo, que muchísimas gracias La verdad que le ha quedado muy bien Pero bueno, me pidió él que os dijese pues a ver cuál de las dos os gustaba más Así que yo lo hago chicos Tenéis ahí arriba a la derecha las tarjetitas La votación será lo único que creo que ponga en este vídeo ¿vale? Para que solo podáis hacer eso en las tarjetas, no pondré nada más supongo Y pues nada, la de esa ahí pues votáis la que más os gusta de las dos Y ya está, yo creo que esta estaba más chula que la otra Pero la otra la verdad que tampoco estaba nada mal A mí me gustaba mucho sobre todo el centro ahí con el escudo del Milan y todo Estaba bastante bien, pero esta nueva la verdad que pues también está bastante chula Las dos están muy bien, no os voy a decir que escogáis ni una ni la otra A la que más os guste a vosotros Así que nada Dicho esto chicos, vamos porque hoy tenemos un pedazo de episodio impresionante Tenemos dos partidos de Champions Hoy creo que se acaba ya pues esta fase de grupo Si no creo, o sea si creo bien Creo, y creo que creo bien Así que como veis tenemos el primer partido contra Monche y Gladbach Que va tercero Se la jugó bastante Luego tendremos partido contra la Atalanta Contra el Papu Gómez y compañía Luego partido contra la Lazio Y acabaremos con el partido del Atlético de Madrid Y por lo que creo Vale no, aún nos quedaría el último partido que sería contra el Niza Pero quizás este partido pues no sirva de mucho Ya que pues habremos ya pasado matemáticamente Quizás, esperemos Pero para eso pues tendremos que ganar estos dos partidos que serán súper importantes Y luego alguno de estos dos, no sé cuál Si el de la Atalanta o el de la Lazio Algunos dos los simularemos Quizás el de la Atalanta porque jugamos de locales Y es más fácil ganar entre comillas Y jugaremos el de la Lazio No sé, no sé cómo irá la cosa Pero algunos dos los simularemos Así que chicos, vamos allá con el primer partido de hoy Contra el Mönchengladbach Bueno chicos, vamos allá con el primer partido del día de hoy Champions League Tenemos al Mönchengladbach Visitamos su campo Así que vamos a ver qué podemos hacer en el Borussia Park Partido en teoría complicado Tercero del grupo con el Mönchengladbach Pero bueno, no me fío, no me fío Porque ya sabes que estos equipos Después salen un partido bueno Fastidiarte Y oye, se te empieza a poner complicado el grupo Así que vamos allá con este partidazo Vamos con nuestro once titularísimo Que ya todos conocemos Exceptuando pues ya sabéis Rodríguez que está lesionado aún Aunque vuelve dentro de muy poquito Y como veis ahí pues el Milan primero Alético Madrid Segundo el Mönchengladbach Tercero que si ganase Pues pasaría el Mönchengladbach Así que se ha jugado bastante el Mönchengladbach Y el Milan que comenzaba bastante fuerte Este partido con alguna que otra ocasión Pero aquí pues entre la defensa Y el portero pues lo hacían bastante bien Conseguían alejar ese tiro Pero en el minuto 47 de partido Comenzamos ya la segunda mitad Y nada más comenzar chicos Fijaos en este tiro de Velotti Mirad donde va eso Que golazo de Andrea Velotti Por favor Que golazo del italiano Que bueno Esta temporada está pasando un poco más desapercibido Pero cuando las tiene Las clapa Y la verdad que la Champions League Pues se la está sacando Y con este gol pues aún más O sea, fijaos que golazo Por favor O sea, que maldito golazo Va a toda la escuadra Y además pues al palo La verdad que gol bastante bonito Para el italiano Pero aquí no acababa el Milan Y es que el chileno Aliciste que probaba Aquí con este tiro Buena parada de Sommer Bajo palos Pero continuaba el Milan Con su asedio Y aquí en esta jugada Fijaos Porque esto es un golazo de Kessi Desde ahí le pega Madre de Dios Madre de Dios Por favor Kessi De lo que has hecho hijo ¿Qué has hecho hijo con ese tiro? Por favor Que golazo de Kessi Que nada más la pillar Que ni se lo piensa O sea, el tío la coge Y es que es zurdo Y le pega con la derecha Y mirad donde la pone O sea Golazo Del de Costa de Marfil Golazo de Kessi Que bueno Se la saca la verdad Se la saca con este golazo 2 a 0 Ya que iba el Milan La verdad que buen partido El que estaban haciendo Hasta que en esta jugada chicos King Que cometía penalti Algo bueno Un penalti un poco dudoso Yo sinceramente No veo mucho penalti Ahí ya va mi loco Pero es una carga Pero bueno Pues el árbitro Dice la penalti Hoffman Que lo tiraba Y fijaos ¿Qué hace Donnarumma? Por favor Acierto el lado Llega sobradísimo Y por favor Que alguien me explica ¿Por qué no se para este balón Donnarumma? Que alguien me lo explique en los comentarios Por favor ¿Por qué? ¿Por qué no se lo para? Si solo tenía que agarrar un poco la manita Donnarumma cabrón Donnarumma cabrón ¿Por qué no te paras eso? Pero bueno Finalmente el partido Pues 2 a 1 Victoria 3 puntitos más Más líderes aún De este grupo chicos Y buen partido Del Milan Que sufrió un poco al final Contra el Monchengladbach Vale chicos Después de este partido Contra el Monchengladbach El cual Por lo menos hemos ganado Por la mínima Sufriendo un poquillo al final Pero hemos ganado Que es lo importante 3 puntitos más Estamos ya a punto De pasar matemáticamente O creo que incluso ya Matemáticamente Pues estaremos En la siguiente ronda Ya estaremos en las fases Inmediatas de esta Champions League Así que Perfecto de momento En Europa Ahora falta ver Qué pasa en el Calcio Porque como ya sabéis Tenemos ahí pues El rifirrafe con el Nápoles Que por cierto Ha empatado Eso quiere decir Que si ganamos Nos pondremos líderes Por fin Ya que el Nápoles Había estado líder Durante todo este Calcio Porque no ha fallado En ningún partido Hasta ahora Que ha empatado este partido Y tenemos la oportunidad De poderle pasar Si ganamos Ah no Vale Claro Pensaba que el Nápoles Había jugado su partido Pero por lo que veo No Tiene 10 partidos jugadores Igual que nosotros Así que Nada No había dicho nada Si ganamos Y el Nápoles gana Lo mismo chicos Vamos por detrás del Nápoles Así que Bueno Solo por un punto Pero Nos toca jugar Contra el Atalanta Que no sé realmente Cómo va en liga Bueno No es que vaya muy bien Va el 14 La Juve Tampoco sé que le pasa Realmente Va a la 7 No remonta Esto Ni para atrás La Roma Tampoco es que vaya Excesivamente bien El Lazio Tampoco No sé Una serie Un poco extraña La que estamos viviendo Pero No pasa absolutamente nada Chicos Vamos a jugar este partido Contra el Atalanta Vamos a simularlo Y luego jugaremos Ese partido Contra el Lazio Que creo que puede dar Un poco más de chicha Porque el Atalanta Pues la verdad es que Ahora mismo Pues Solo estaría el Papu Gómez Ilisic Y poco más La verdad Los demás Tampoco es que sea un equipo Especialmente muy complicado Y ahí está Primer gol de el Faraón Primer gol de el Sarawí Minuto 40 Golito desuso Entramos ya en la segunda mitad Empieza el baile de cambios Entra Eric Cutrone Y pues Golito de Kessi Que le marca A su ex equipo Bueno El que sigue siendo su equipo Porque está cedido en el Milan O sea que fijaos Le mete gol a su equipo 3 a 1 chicos Victoria para el Milan Bastante fácil Y pues Bien bien De momento Bien más habría hecho el Nápoles De momento no ha jugado su partido Así que Nada Vamos a seguir entrenando A nuestras jóvenes promesas A Cutrone A Locatelli Y al bueno de Calabria A ver si van subiendo De media Poquito a poquito La verdad que Cutrone Se ha estancado un poco La verdad que la temporada pasada Ha subido bastante rápido Ahora pues Obviamente ya no sube Tan 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 rápido Pero sigue subiendo Poquito a poco Así que me interesa saber Qué es lo que ha hecho El bueno de el Nápoles Vale Ha ganado su partido Así que Estamos en la misma Chicos A un puntito Contra el Atlético de Madrid Ya sabéis El penúltimo partido De la fase De grupos De la Champions El cual pues No sé si jugamos Creo que jugamos en su casa No estoy seguro del todo Nos están mandando Vale Matemos Pues aquí no voy a jugar No pasa nada Nos están mandando Bastantes ofertas Por Bertolacci Pero de momento Las estoy rechazando La gran mayoría de ellas De Bertolacci Creo que he tenido He tenido un par Ya Pero de momento Nada O sea Solo como que lo quiere Lo quiere fichar Pero sí Pero no El Atlético de Bilbo También lo quería Pero bueno No los estoy aceptando Así que chicos Vamos allá Con el segundo partido Del Calcio Que tenemos En el día de hoy Así que Partido Contra la Lazio Bueno chicos Vamos allá Con el partidazo Del episodio Bueno Después tenemos Ese del Atlético de Madrid Que también fue un partidazo Pero es que En este partido Pasó algo Que le da Un poco El nombre Al episodio De hoy Chicos Como ya habéis visto El episodio de hoy Es un poco larguito O sea Bueno sí El episodio es largo en sí Pero me refiero al título Que también es bastante largo Y es que El nuevo Kaká ¿No? Y os preguntaréis ¿Quién será el nuevo Kaká? A ver Si pensáis un poco Es fácil de adivinar Pero es que En este partido Hubo un nombre propio Un nombre que sobresalió Por encima De todos Y que dijo Estoy aquí Y vengo a ser Un crack En el Milan Como veis En el Milan De los equipos más goleadores En este Calcio Junto al Nápoles Que ya sabéis Que está ahí luchando Con nosotros Por esa primera plaza Y comenzamos ya Con ese hombre Porque chicos Aquí Belotti El pase para Ross Barclay No podía ser otro Ross Barclay Con esa llegada Ponía el 0-1 Para decir Bueno A ver Mavri Que es un gol No pasa nada A ver Un buen gol El tío tiene llegada Ya lleva bastantes goles En esta temporada Pero tampoco es para Para tirar Froller Bueno Dejarle Dejarle Porque madre mía Con este primer gol Ya esa calidad Esa definición Al primer palo Pero es que Nada 10 minutos después Chicos Minuto 30 de partido Belotti otra vez Para Barclay Se iba solo Y Barclay Otra vez La misma definición Al palo largo Segundo gol ya De Ross Barclay Que ya Ya empiezas a decir Oye Un doblete Se la está sacando El chaval Cada pelota Que ha tenido La ha metido Oye Pues la verdad Que no lo estoy Haciendo mal Pero Mavri Tampoco me parece Para tanto Bueno Tranquilos Tranquilos Que aún queda Mucho partido Y es que Bueno Pues con este Segundo gol Buena jugada De Barclay Que tiene una llegada Espectacular O sea Es que El tío corre Chuta Pasa No sé Es que Es un todoterreno En el campo La verdad De este hombre Y la verdad Es que tiene Muy buena definición Pero es que Nada 5 minutos después De ese gol Nada más sacar Otra vez Belotti Una jugada muy parecida Al primer gol Ross Barclay Y pone El 3 a 0 Chicos En el 37 Primera mitad Y aquí decía Ross Barclay Aquí estoy yo Aquí estoy yo Tranquilos Que aquí tenéis Al nuevo Kaká La verdad Es que me recuerda Muchísimo a Kaká Porque Kaká Era un media punta Muy alto Muy fuerte También Cubría muy bien El balón Tenía muy buen Tiro lejano Tenía mucha llegada Sobre todo Y la verdad Que Ross Barclay Me recuerda mucho a él Por eso En el título de hoy Pues el nuevo Kaká Y bueno Pues aquí No acababa la primera Navidad Y es que Pues dentro de Bellerín Encontraba La cabecita del chileno Alexis Sánchez Y ponía en 0 a 4 En el marcador Casi nada La primera parte 0 a 4 Paliza La que se está Vendiendo Al Alcio Por cita La verdad Pero es que El Milan Estaba intratable Estaba espectacular Y pues bueno Aquí no acababa la cosa Y es que Nada más comenzar La primera mitad Chicos Cogía este balón Goretzka Que giraba en sí mismo Y fijaos Que golazo De Leon Goretzka Se nos está ganando A pulsa La verdad El nuevo El nuevo Kaká Después de este Partidazo Contra el H Al cual Pues bueno Le hemos barrido Completamente Y bueno Pues Barclay Se ha salido Como todos Ya habéis visto Nos ha llegado Esta oferta De Argentina La cual Si entramos Nos dice que Tenemos que ganar El Mundial Y la Copa Sudamérica Que supongo que Será la Copa Pues bueno La No lo creo Como se llama ahora La Copa América Básicamente Así que No sé La verdad Que me ha hecho gracia Tenemos hasta El 26 de Enero Para contestar Y entonces He pensado Oye Siempre está la coña De que Messi Pues quiere ganar Un Mundial Que Bueno Que Argentina Ahora está fatal Que juega como El culo Básicamente Encima si no está Messi Pues le gana Hasta Nigeria O sea Realmente Argentina está muy mal Lo siento por los argentinos Que veis Pero es así Argentina está muy mal Y si no tienen a Messi Aún está peor Entonces No sé Me ha hecho gracia Y he dicho Oye Pues Ya que muchas veces He visto por comentarios Que me habías dicho Que os gustaría Pues Pues básicamente Que cogéis Alguna selección Pues Decidme en comentarios ¿Vale? Que os parecería Que aceptáramos Esta oferta De Argentina Para intentar Llevarnos Pues Bueno Algún título Con Argentina Así que No sé Como vosotros lo veis Pero Oye Creo que puede estar divertido Yo aceptaré Lo que vosotros me digáis ¿Vale? Chavales Si me decís que sí Pues sí Si me decís que no Pues no No pasa nada Tened en cuenta Que si jugamos Con Argentina Pues serán más O sea Las temporadas Se harán más largas O sea No nos sacaremos Tantes Los mercados de fichaje Pues también Pues quizás Tendremos partidos De por medio Y tal Entonces bueno Tampoco hace falta Que nos juguemos todos Con Argentina Nos podemos simular Pero nosotros Pues básicamente Haremos los equipos Así que no sé No sé lo que pensáis Chicos Pero yo creo que Sería gracioso ¿No? Ya que Pues siempre está ahí La coña con lo de que Argentina Pues no puede ganar un mundial Y bueno La Copa América Lo que ha pasado Lo que ha pasado Y todo eso Pues no sé No sé qué os parece chicos Pero decidme en comentarios Qué es lo que parece Y depende de lo que me digáis Pues lo haré O no Así que De momento chicos Eso es lo que tenemos Y ahora pues Para acabar el episodio de hoy Vamos con este partidazo Contra el Atlético de Madrid Al cual pues Si le ganamos Básicamente estaríamos ya En la siguiente ronda Sí o sí Así que chicos Vamos allá Vamos allá Con el último partido Del día de hoy Estamos en el Wanda Metropolitano Primer partido Que juega el Milan Aquí en el nuevo campo Del Atlético de Madrid Campo en el que se juega Pues ya sabéis El derbi Del Atlético de Madrid Contra El Real Madrid El primer derbi Que hubo en el Wanda Pues en Milan Lo visita Vamos a ver Qué podemos hacer En este campo Campo difícil Esto no es la vida real El Atlético aquí Pues no está mal El Atlético Ojo Porque juega en su campo Ya sabéis Cómo es la afición De Atlético Así que ya os digo Que fue un partido movidito Un partido interesante Vibrante Y emocionante Y no me sé Más adjetivos con antes Porque así no lo diría Así que vamos Con este partidazo Ya sabéis Milan Primero de grupo Atlético de Madrid Segundo Que si gana Se quedaría Pues a dos puntos De nosotros Y en la última jornada Pues nos podría dar Un sustillo Si es que lo hiciésemos Mal contra el Niza Pero vamos allá Con las primeras ocasiones De partido Porque el faraón El Sarawi Que probaba por aquí Suerte El regate hacia adentro Pero finalmente La defensa Que conseguía sacar Ese tiro En el corner Chicos Fijaos Porque el tiro al palo La cae Andres Sí Es un gol Un tanto extraño Ya lo sé Pero no sé Qué pasó Andres Y lo ha rematado Al palo Y el rebote Como que le da Y Oplak Pues como que se estaba Levantando del suelo Ahí con un poco de pereza Toca No sé Es un gol muy extraño Fallos del FIFA No sé si es un fallo el FIFA O no sé Pero como veis Tira el rebote En un pie Y pues le pasa Bajo de las piernas A Oplak La verdad que Un gol un poco penoso Pero bueno Fue gol Que es lo que importa Y vamos ganando unos cerros Pero tranquilos Porque aparentemente No iba a acabar así Ya lo puedo asegurar Y es que aquí Cagada En la salida del balón Y fijaos Batshuayi Qué golazo Del belga Para Atlético de Madrid Que sí Aquí está En Atlético de Madrid Batshuayi Y fijaos En el golazo Que hacía El robo Muy bueno Y pues Que no se lo pensaba Batshuayi Con ese recorte Y como tiraba La verdad que Tirazo El de Batshuayi Y golazo De una norma Que no puede hacer Absolutamente nada No le da tiempo Reaccionar Y fijaos Que salto Pero incluso así No puede parársela Pero aquí no acaba El partido Estamos ya A la mitad Minuto 73 Estaba acabando ya Más o menos el partido Y fijaos Qué fácil Lo hace el Atlético de Madrid Con esa contra Centro por banda De Batshuayi Y Griezmann Que estaba con la caña Le daba un toquecito Y ale Para adentro Y íbamos perdiendo Un partido Que habíamos comenzado Ganando chicos Pero el Milan No es de esos equipos Que se rinde fácilmente Y Patrick Kudrone Que acababa de entrar Hacía nada Minutos Ponía este centro Segundo palo Y fijaos en ese gol de Suso Madre mía A ver Desde ahí no se ve muy bien Pero ahora cuando veáis La repetición Vais a flipar Y vais a entender El porqué digo que es un golazo de Suso O sea el centro de Kudrone Que es bastante bueno Al segundo palo Y fijaos Cómo remata Suso De Tijereta O sea Ahora lo vais a ver bien aquí Fijaos Toma ya El remate de Suso En el 90 Para darle el empate Al Milan Chicos Y pues llevarse Un puntito O Black Que no se lo creía Tenía en el partido ganado Y de repente En el 90 aparece Suso Y hace plaga Golazo Tijereta Y pues nada Reparto de puntos En el Wanda Metropolitano Aunque hay que decir Que el Atlético jugó muy bien Y nos lo puso Bastante difícil Pero Un puntito Reparto de puntos En el Wanda Metropolitano Bueno chicos Y como veis Pues después de este partido Contra Atlético Madrid Se anuncia el jugador del mes Y es que no podía ser otro Que Barclay O sea es que Este hombre de verdad No se Lo bien que está jugando Yo creo que se lo merece Y Y está demostrando Pues que ha sido Creo que un gran fichaje Un jugador que Pues no contamos en teoría Mucho con él Porque era un fichaje Que se podía hacer gratis Y que Dijimos Bueno lo traemos Pero lo podemos vender Tal Pues de repente Está jugando titular Y está marcando goles En cada maldito partido No se La verdad que espectacular Como espectacular ha sido Ese último gol de Suso Contra Atlético Madrid Que parece que ya íbamos a perder El primer partido que íbamos a perder A Champions Y bam Aparece Suso Y dice Esperaos Esperaos Que toma golazo Toma golazo Toma zurdazo Y oblak Habla si le gustan Buscando Así que nada chicos Ya sabéis En comentarios Dejadme pues Uno Que os está pareciendo El nivel de Barclay Y del Milan Que yo creo que está Un nivel ya espectacular Obviamente no es ese Milan De hace unos años Pero oye Empieza a ser un Milan Ya que da miedo Y que os parece Barclay Con 7 goles ya Siendo medio centro No delantero Siendo máximo goleador Obviamente del Milan Y pues también El tema de Argentina Si queréis que seamos seleccionadores de Argentina O no Puede ser interesante Verlo Pero si no queréis Pues obviamente No lo haré Así que nada chicos Espero que os haya encantado Este episodio Repleto de cositas Que hemos tenido hoy Bastante completito Así que nada Espero que os haya encantado Y nos vemos En la próxima chavales Adiós 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 Adiós